Quise subir hasta el cielo a bajar una estrellita Quise casarme con ella porque ella es la más bonita Pero yo soy hombre pobre y la estrellita es muy rica El padre de la estrellita me preguntó cuánto vales Señor yo no tengo nada, no más el cielo y el aire Para comprar a su estrella tengo un corazón muy grande Desde entonces no subo tan alto y pretendo comprar a una estrella Desde entonces me paso las noches sufriendo el silencio llorando por ella El padre de la estrellita me preguntó cuánto vales Señor yo no tengo nada, no más el cielo y el aire Para comprar a su estrella tengo un corazón muy grande Desde entonces no subo tan alto y pretendo comprar a una estrella Desde entonces me paso las noches sufriendo el silencio llorando por ella